Orale, lo dejaron fuera de la escuela. Este es buenísimo, ¿no? Pues sí. Me vas a dar el 10% de tus croquetas, ¿ok? Le dice el perrito. No tiene vergüenza esta. ¿Qué más? Orale, ¿cómo ven el PRI del 88 hoy en el gobierno? No tienen vergüenza. Pues sí, ¿no? Y luego le llaman transformación. Xochitl Gálvez, ¿no? Allá. Y López ahí, escondido, tras los rincones, como una muñeca fea. Víctor Trujillo, así, sí, ¿cómo ven? Ándele. A esa sí la saluda, claro. El monito rojo. Le puse un night tag a mis impuestos y miren dónde acabaron. No, ahora ya le hicieron una campaña a la reportera. Una campaña de lo más sucia. No, bueno, son basura en este gobierno. ¿Qué más? Vamos a ver los moneditos. Piso parejo. Claro, es el dedo parejo. Piso parejo, piso parejo. Ajá. El dedo parejo. Quítate, Marcelo. Ya ahí va, míralo. ¿Cómo van? Piso parejo. Encuesta. Ajá, sí, cómo no. La dedo encuesta. Órale. Índice de popularidad de cara a... ¿Qué? A la encuesta. Este dedito está bien portado. Este dedito es muy disciplinado. Y etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, cómo ven. Pues sí. No se van a atacar entre corcholatas. No usarán recursos públicos. Las campañas serán austeras. No se meterán con el cliente. No. Ajá, sí, cómo no. No, ya sabes cómo. Y agárrenlo, agarrando vuelo. Ya se les va, se les quiere ir. Otro. A ver ahí, acérquenlo tantito, jóvenes. ¿Estás seguro, presidente? Es mi partido, es mi elección, es mi candidata, son mis reglas, ¿ok? Por si tienen alguna duda. Ya se acabó el dedazo, el tapado, la cargada, el destape, el acarreo y la libertad. Tómala, ¿eh? ¿Cómo ve con un bozal? Pues sí. ¿Ya entendieron? No reservamos el derecho de admisión. Es el cadenero, ¿ya lo vieron? En el antro, pues sí, es el antro, el cadenero. ¿Quieres que el candidato sea una copia de usted? ¿Quieren que el candidato sea una copia de usted, señor? Le dicen a López. Eso es lo que digo, que nos ahorremos campañas y me quedo yo. Bueno, pues sí, y ahí se ahorran harta lana, ¿no? ¿Qué más? Carrera presidencial. No, pues miren, ahí está la oposición, todos lentos como un tlaconetito. Y Morena, elección, candidato del 24. Pues sí, como ven, de ahí va a salir del cochinero. Baja en el ojo ajeno. Pobre los de Morena no van a sobrevivir a la selección de candidatos. ¿Tú crees? Dicen los de la alianza y se están ahogando. Bueno, consejo de fanáticos, idólatras, sé aquí el método ya. A Cuspano oculta reelección nombrando a Chichincle. ¿Ya lo entendieron? Pues sí. Tal para cual, órale. Ahí están el corcholaterío y el destapaderío. ¿Cómo ven? Todas son corcholatas. Pues sí. ¿Qué más? Olimpiada Mexicana de Física. En la Olimpiada Mexicana de Física nos apenas, nos apenas anunciar la cancelación de la participación de la selección nacional en la Olimpiada Europea de Física 2023. Esta decisión se tomó por falta de recursos económicos para asistir. Punto. Pues sí, pero debieron haber ido con alguno de los machuchones para que les ayudara, ¿no? Digo yo. ¿O no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una convicción a la cual no llegó razonante? Pues sí. Por el sentido común, ¿no? Ya nos vamos. Adiós. No. Boa. No.